Si quieres quitar a alguien del préstamo que tienes de casa, por ejemplo, un amigo, una amiga, un familiar, tu pareja, ¿verdad? Si quieres quitarlos del préstamo, la única manera es que tienes que ser un refinance, pero solo con tu nombre, ¿ok? No hay de otra manera. No puedes llamarle a la compañía con que sacates el préstamo y decirles que quieres quitar a tu pareja o a tu familiar o a tu amigo. Tienes que ser un refinance, ¿verdad? Solamente con tu nombre.